a mi gente bella como está un gusto saludarlas nuevamente bienvenidas vean en el pasado trabaja yo trabajé un lindo un lindo canes una linda capa ve esta ahora les quiero mostrar a tejer una blusa es muy bonita muy elegante y muy facilita entonces vean esta yo la tejí con hilo de algodón con 120 cadenas y el ganchillo del 3.75 ahora para la blusa vamos a trabajar hilo cristal yo voy a tejer dos canesú voy a trabajar un canesú con hilo cristal y mi ganchillo del 2.75 y voy a trabajar un hilo de algodón el que yo trabajo siempre y lo voy a trabajar con mi ganchillo del 3.75 entonces vean para mi hilo cristal yo voy a utilizar 156 cadenas múltiplo de 12 y para mi hilo grueso yo voy a utilizar 120 cadenitas entonces vean vamos a trabajar 120 cadenitas entonces con mi hilo cristal voy a tejer 156 de acuerdo pero yo les voy a dar la muestra forma rápido con este 120 así vamos a trabajar 120 cadenas de acuerdo entonces vean ahora vamos a ir con punto deslizado y vamos a trabajar con pilares dobles vamos a subir con 4 cadenitas para formar nuestro primer pilar doble lazada y nos vamos en el mismo en la misma cadenita de base a tejer nuestro segundo pilar vamos a trabajar 5 cadenitas 2 cadenitas y nos vamos a ir a nuestro sexta 1 2 3 4 5 y en la sexta cadenita vamos a tejer nuestros 2 pilares de dobles de dobles sacadas de dobles sacamos 2 sacamos 2 y sacamos 2 repetimos 5 cadenitas nos vamos a ir a nuestra 1 2 3 4 5 y en la sexta vamos a trabajar 2 pilares y es esto lo que vamos a repetir en esta vuelta doble lazada en la sexta cadenita de base vamos a tejer 2 pilares dobles 1 2 3 4 5 y contamos 1 2 3 4 5 y en la sexta cadenita de base vamos a trabajar 2 pilares es una plusita muy fácil muy rápida y muy linda nos va a quedar así entonces vean acá vamos a terminar con punto deslizado en nuestra cuarta cadenita volvemos a subir en el mismo lugar con cuatro cadenitas que será siempre nuestro primer pilar de base ahora en el segundo pilar vamos a tejer un pilar y un aumento ahora vamos a separar siempre de 5 cadenitas y vamos a hacer un aumento en esta vuelta nos van a quedar tres pilares 1 2 y 3 sacaditas ahora cinco cadenitas doble lazada y vamos a tejer tres pilares ya sea que el pilar de aumento lo pongan en uno o en el otro no hay importancia entonces acá vamos a hacer nuestro aumento tres y así vamos a trabajar esta vuelta bien ahora vamos a tener cinco cadenitas y nos vamos a ir con punto deslizado en nuestra cuarta cadenita volvemos a subir con cuatro cadenitas para nuestro primer pilar doble lazada y en el mismo pilar de base vamos a trabajar un aumento nuestros pilares son de doble lazada entonces vamos a irnos al del centro un pilar y en el de la orilla vamos a tejer un aumento ahí mismo tejemos el segundo y nos quedará así ahora cuatro cadenitas de separación doble lazada y repetimos vamos a repetir dos pilares en el primer pilar tejiendo así nuestro aumento ahora en el siguiente de dos sacaditas sacamos dos sacamos dos sacamos dos sacamos dos aumentamos un pilar para tener cinco pilares y así en cada vuelta vamos a ir haciendo un aumento entonces cinco pilares cuatro cadenas y cinco pilares entonces vea ahora vamos a ir siempre con cuatro cadenitas y vamos a cerrar con punto deslizado en nuestra cuarta cadenita volvemos a repetir uno dos tres cuatro para nuestro primer pilar doble lazada y vamos a trabajar un aumento en el principio y un aumento al final o sea que en esta vuelta nos van a quedar siete pilares siempre de doble sacada siempre de doble sacada ahora vamos a ir tejemos tres cuatro cuatro seis acá vamos a tejer un aumento con las varetas de la orilla y al final vamos a tejer un aumento un aumento entonces vamos a tener siete pilares uno dos tres cuatro cinco seis y siete pilares tres cadenitas y volvemos a hacer el aumento un aumento vamos a aumentar un pilar acá aumentamos uno se hacen dos uno sobre el siguiente pilar en el siguiente y acá ahora en el último vamos a tejer un aumento tejiendo así siete pilares uno dos tres cuatro cinco seis y siete y vamos a separar de tres cadenitas entonces vean ahora vamos a ir con punto deslizado en la cuarta cadenita y volvemos a repetir uno dos tres cuatro lazada y vamos a volver a aumentar en esta vuelta nos van a quedar nueve pilares entonces en nuestro primer pilar vamos a tejer dos ahí damos un aumento y el último pilar vamos a hacer otro aumento entonces en los pilares del centro vamos a ir tejiendo uno sobre uno un aumento así siempre sacando dos lazadas vean dos 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 sacamos dos dos y dos ahora ya llegamos al último y vamos a tejer un aumento en el mismo pilar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve ahora aquí vamos a separar de dos cadenitas y volvemos a tejer nueve pilares haciendo el aumento en este primer pilar y en el último pilar y en el último pilar los restantes los vamos a trabajar uno sobre uno pilar sobre pilar vamos a trabajar tengo tres muestras de cómo trabajar en la falda de nuestra blusita la parte de la cintura y la cadera entonces vamos a trabajar yo le voy a subir esta primera parte que es el canesú y en los otros tutoriales vamos a ver a ver los las puntadas que vamos a tejerle a nuestra blusita entonces vean acá tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve vamos a aumentar en el último y en el primer pilar y vamos a separar de dos cadenas entonces vean chicas vamos a cerrar con punto deslizado y volvemos a tejer tres cuatro cadenas ahora vamos a tejer tres cuatro cadenas y tres entonces vean el cuarto y el quinto lo vamos a cerrar juntos acá estos dos pilares los vamos a cerrar juntos vamos a tejer siete cadenas tres cadenas y volvemos nuevamente al pilar vamos a formar una vez entonces vamos a tomar este sin cerrar y nos vamos a ir al siguiente sin cerrar ahora estos dos los vamos a cerrar juntos ahora quedan tres pilares eso lo vamos a terminar uno sobre uno el cuarto y el quinto lo vamos a cerrar juntos luego hacemos una vez en el quinto y el sexto lo terminamos juntos y trabajamos siete ocho y nueve pilares ahí están nuestros nueve pilares entonces este va a ser el canesú acá no vamos a hacer cadenita de separación sino que nos vamos inmediatamente a trabajar nuevamente los tres pilares este va a ser el canesú para las opciones que queramos tejer de blusa entonces yo le voy a dejar solamente hasta acá la primera parte y en la segunda ya vamos a trabajar se las quiero dejar así porque este mismo vídeo lo quiero utilizar para el segundo tutorial o para el tercero si queremos otras opciones entonces vea vamos a trabajar el cuarto y el quinto pilar cerrados juntos entonces trabajamos siempre dos lazadas y dejamos en espera nos vamos al siguiente y trabajamos ahora los dos juntos 7 cadenitas doble lazada y nos regresamos a la misma base el quinto 1 2 3 4 5 en el quinto vamos a utilizar nuevamente ese mismo punto el quinto y lo vamos a cerrar con el sexto y tenemos el sexto pilar y lo cerramos juntos hoy vamos a trabajar independiente cada pilar sobre pilar entonces en el centro nos queda una B y esta es la base para usar el canesú en las diferentes opciones que tengamos si queremos cambiarle las puntadas entonces este este canesú yo lo he trabajado con 120 lo vamos a trabajar según la el tamaño que necesitemos vamos a trabajar 120 144 o 156 cadenas trabajando el hilo cristal ahora le voy a preparar este trabajándolo de la misma manera entonces así vamos a continuar esta vuelta esto va a ser la última vuelta vean qué hermoso se ve nuestro canesú mi gente bella está precioso vean es una linda puntada entonces vea hasta aquí yo les voy a mostrar ahora la blusa que me están pidiendo desde hace ya varios meses varios días meses porque fue cuando les hice la capita fernanda entonces vea esta es la blusita que vamos a tejer con el hilo cristal vea esta celestita es otra opción que vamos a tejer entonces vean vamos a tejer esta puntada vean son siete pilares que van sobre el punto bajo y ondita esto es lo que vamos a trabajar vea entonces vean qué bello y a día me la están pidiendo entonces vea para las chicas que vamos a trabajar con onditas y este y esta puntada vean yo hice una dos y tres vueltas vean y ahí cerré tres vueltas de onditas y cerré en mi tercer vuelta ya la cuarta vuelta la comencé a tejer con la sisa cerrada vea el abanico entonces vea esta será la 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 opción número 2 que es la que vamos a trabajar próximamente yo voy a preparar mi canesú en hilo cristal con 156 cadenitas y lo voy a trabajar con mi ganchillo del 3.25 había pensado el 2.75 pero me parece que me va a quedar muy pequeña para mí porque yo soy talla L entonces vea de la misma manera que trabajamos el canesú celeste vamos a trabajar este canesú con 156 cadenas para las chicas que les gusta trabajar con cristal recuerden que hay que trabajarlo con el ganchillo del 3 si van a trabajar medio lo pueden trabajar con 144 cadenas y su ganchillo del 3 small 120 y ganchillo del 3 si no se pasan a 144 cadenas múltiplo de 12 verdad eso quedamos entonces yo voy a preparar mi canesú y nos vemos en una próxima para mostrarles cómo vamos a trabajar las diferentes opciones de nuestra blusita aquí vamos a seguir trabajando nuestro canesú para ir a buscar la sisa pero la parte básica para mis tres modelos es esta entonces para yo no repetir a cada vez mi mi vídeo yo lo voy a trabajar con este los tres solo vamos a cambiar los diferentes tamaños de aguja del ganchillo y el hilo este es mi número 2 mi el grosor de mi hilo es del número 2 lo estoy trabajando al final lo trabajé con el ganchillo 4 este lo trabajé con mi ganchillo 4 y mi hilo cristal yo lo voy a trabajar con 156 cadenas con mi ganchillo del 3.25 voy a trabajar otra opción de 144 cadenas y lo voy a trabajar con mi ganchillo del 3.25 y siempre con el grosor del hilo número 2 ok mi gente bella entonces vamos a quedarnos ahora en esto y nos vamos a ver yo voy a trabajar aparte mi canesú color durazno este está muy bello el colorcito este yo lo voy a trabajar y mientras tanto yo les voy a dar la primera parte que es esta la base para las tres opciones de blusita vamos a tener tres puntadas súper fáciles y rápidas y la opción número 2 que será esta esta es la opción número 2 es la segunda que les voy a mostrar vean qué bella está es una puntada súper linda esta puntada la tienen en mi blusa carmen también y tienen el canesú es diferente con la misma puntada pero la chica le gustó esta que es la opción que les voy a dar entonces vean para esta opción vamos a trabajar la vuelta de onditas entonces vean aquí vamos a trabajar una cadenita y punto bajo vamos a trabajar tres cadenitas y vamos a hacer un picote deslizamos siete cadenitas punto bajo volvemos a tejer tres cadenitas y nuestro picote nuevamente siete cadenitas nuevamente siete cadenitas y nos vamos al centro aquí tenemos dos tres cuatro cinco pilares en el centro donde tejimos las cadenitas ahí vamos a tejer punto bajo nos vamos a la siguiente con siete cadenitas y así vamos a ir toda la vuelta ven trabajando esta opción entonces vean acá vamos a terminar con tres cadenitas tres cadenitas y vamos a terminar con doble lazada vamos a ir a nuestro punto bajo y vamos a sacar dos lazadas dos y dos acá volvemos a tejer punto bajo vamos a volver a tejer tres cadenitas y nuestro picote esta va a ser la la base de nuestras blusas pero si ustedes van a tejer una opción diferente a las que yo les voy a dar entonces no van a tejer las vueltas de onditas sino que por medio de cuando terminen esta vuelta anterior donde tejimos los cinco pilares siete cadenas es ahí que ustedes van a comenzar la opción que ustedes gusten entonces vea ahora vamos a trabajar en este hilo desde el propio hilo después lo voy a esconder se deshila un poco mi hilo entonces vean vamos a tejer siete cadenitas y nos vamos a ir a la siguiente ondita vamos a tejer tres cadenitas y nos vamos con punto deslizado nuevamente siete cadenitas uno dos tres cuatro cinco seis y siete y nos vamos con punto bajo tres cadenitas y venimos a estas dos hebras y vamos a ir con punto deslizado nuevamente siete cadenitas y nos vamos con punto bajo y no acá toca tres cadenitas y el picot entonces así vamos a terminar esta vuelta ojo a la a lo que yo les acabo de decir si ustedes van a tomar opción por otro motivo a la falda de abajo ok siete cadenas y punto bajo entonces esta será nuestra segunda vuelta entonces ven entonces ven acá vamos a terminar con tres cadenitas y nos vamos a ir a nuestro punto bajo y vamos a cerrar con un pilar de doble lazada ven así compensa nuestra ondita ahora en esta vuelta vamos a hacer solamente siete cadenitas punto bajo sin hacer el picot y nos vamos a preparar ahora a cerrar nuestra sisa esta es la opción uno y la opción dos si vamos a trabajar la opción tres nos vamos a tejer la vuelta de ondita nos vamos a quedar en hasta donde están los cinco pilares y las siete cadenitas ojo a lo que les estoy diciendo que cuando trabajemos la tercera opción yo voy a trabajar hasta acá nos vamos a trabajar estas dos vueltas de onditas entonces voy a preparar sisa ahora denme un segundito entonces vean mis chicas hermosas vamos a trabajar este yo hice 100 entonces vean mi gente bella entonces dependiendo el contorno que ustedes le van a dar a su blusita como por ejemplo en esta yo di 120 ya tejí el otro segundo canesú hilo cristal con 156 cadenas pero vean quedó grande quedó como para extra large pero porque yo lo tejí con mi ganchillo del 3.25 entonces para large está bien si lo tejemos tal vez con el 2.75 entonces para talla small y medium les recomiendo que tengan 144 cadenitas y el ganchillo 3 ahí les va a quedar perfecto si ustedes lo tejen de la misma manera 144 para talla small y medium ya si lo vamos a tejer en un hilo más grueso les recomiendo 120 que sea para talla small, medium y large lo podemos tejer con 120 recordando que este hilo es grueso y lo estoy trabajando con el ganchillo 4 ya van a ver que nos va a quedar bien así que esta quedó extra large pero la podemos utilizar como holand podemos hacer como la capita siguiéndola con onditas y el picot podemos tejerla como un holand y tejer una blusita aparte esa es otra opción también así está perfecta si las vamos a tejer de esa manera entonces vea para la tercera opción vamos a trabajar hasta acá no vamos a hacer las onditas ok para las blusitas que vamos a tejer como la naranjada con este modelo ahí si vamos a tejer onditas ve con este modelo si lo vamos a tejer en onditas entonces acá a mi me da 10 onditas vamos a trabajar 5 motivos vean si tomamos el centro donde está la separación en esa ondita que queda ahí nos vamos a poner nuestro ganchito para separar ok entonces nos va a quedar 10 onditas acá lo mismo vamos a tejer en esta parte de acá vamos a tejer 5 para las mangas y 5 1 2 3 4 5 para nuestro delantero y nuestro trasero entonces ya esta bien explicadito en esa en esa parte entonces nos vamos a quedar acá para darle yo el primer tutorial y en el segundo vamos a trabajar nuestras tres bolsa individuales pero es el mismo principio la base entonces nos vemos en una próxima para yo traerles el tutorial de la puntada hasta la próxima mi gente bella